Te graban. De pato, por hecho, le tiro de cabeza nomás. Mira los galleretes como se están comiendo la fruta. ¿Está rico? ¿Cuál? Decía que no valía. No, yo la veo. No, decía que no valía porque estaba así todo aplastado. No, está madura. Por eso está madurita. Cómete, terminate de comer. Ya no hay nada. Ya no hay nada, pues. Es que la Cati se comía bastante. Y como decía eso, no valía. Es bastante la mitad, no se comió. No se comió más la mitad ya. Pero es que ya está... Cara de miedo. Jala, tita, jala, tita. Ay, Diosito, aquí no me va. A ver, yo te digo. Ya. Chao.